Marga López fue una actriz argentina nacionalizada mexicana nacida en San Miguel de Tucumán el 21 de julio de 1924 y que falleció el 4 de julio de 2005 en la Ciudad de México. En España la vimos en telenovelas como Alondra, Te sigo amando, El privilegio de amar o El manantial. También participó en otras telenovelas como Bajo la misma piel o Entre el amor y el odio. Ahora quisiera comentar que en la descripción de este vídeo que estáis visitando vendrá siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis ver su biografía y que esta biografía la iremos ampliando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con marca, en qué telenovelas habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que todo lo que nos queréis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!